Bienvenidos a nuestra noche de regreso a la escuela en español. Primera vez que hacemos una junta totalmente en español. Están más que bienvenidos a esta tarde. Vamos a esperar un ratito para que la gente empiece a entrar a la junta. Esperemos que no tengan dificultades tecnológicas. Bienvenidos una vez más a esta noche. Son las seis y media. Nuestra junta tenía que empezar a las seis y media. Vamos a dar un tiempito. Para las personas que tal vez no se puedan todavía entrar a la junta de Zoom por problemas tecnológicos. Así que les damos la bienvenida desde ya y esperen con nosotros a ver quién es en TAC. De regreso, noche de regreso a la escuela. De ambas preparatorias, Tiger y Tualatin. Bienvenidos. So we'll give it two more minutes or so. Torda y Liza, ¿can we please make Anna Johnson be a panelist? Gracias por estar aquí Vamos a ver unos dos minutitos más y empezamos. Esta es noche de regreso a la escuela de las preparatorias Tiger y Tualting. Primera vez que lo hacemos juntos. Y va a ser totalmente en español. O sea que muchos de nuestros panelistas van a experimentar o pasar por lo que nosotros pasamos cuando hablan otro idioma. Ok, un minutito más y empezamos. Bienvenidos, bienvenidos. Esta junta se llevará a cabo totalmente en español. Ok. Ya casi listos para empezar. Bueno, son las 6 y 33 y pienso que es hora de empezar. Martín. Gracias, Gigi. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Estamos bien agradecidos de tenerlos a todos aquí. Esta es nuestra primera noche de regreso a la escuela. Como Gigi mencionó anteriormente, estamos trabajando en colaboración y ha sido algunas de los beneficios de encontrarnos dentro de esta situación. Así que gracias, bienvenidos y hoy esperemos a proveerle información importante y a la misma vez vamos a estar conociendo algunos de nuestro de nuestro staff en nuestras escuelas. Sí, como le decía Martín, es una de las de las buenas cosas que nos lleva a esta época. Tenemos a las preparatorias de Tiger y 12 team trabajando juntos como nunca se había hecho antes en este en esta noche tan especial de noche de regreso a la escuela. Next slide, please. El equipo de Tiger High soy yo, su servidora Giselle Escobar, que soy la coordinadora de multicultural de la escuela y tengo con nosotros, tenemos con nosotros a Viri, que es una adición maravillosa a nuestro equipo. Viri, ¿te puedes presentar? Claro que sí, mi nombre es Viri Diana Morales, Viri, soy la defensora del enlace familiar de la preparatoria de Tiger en mi primer año aquí en la prepa y estoy lista y dispuesta para servirles y espero conocerlos pronto. Gracias, Viri. And now an admin team, if you guys would like to jump in and introduce yourselves, ¿se va a representar los administradores de la escuela? Hi everybody, I'm Brian Bailey, I'm the principal at Tigard High School. Y él habla un poquito de español. Un poquito, sí, me llamo Brian Bailey, soy el director de Tigard High School. How's that Gigi? Did I do okay? Muy bien, muy bien. Lisa? Good evening, my name is Lisa Daly, I'm one of the associate principals at Tigard High School. Thank you, Tyler. Hello everyone, my name is Tyler Davila, I'm one of the associate principals at Tigard High School. Y Angelita. Buenas noches, bienvenidos, soy Angelita Miller, una de las vice directoras de la preparatoria de Tigard. Thank you. Y muchas gracias, y para Tualatin High School, estoy yo, Martín Álvarez, y soy el coordinador culturalmente responsable. Y también tenemos a Jazmín Chávez, nuestra defensora de enlace familiar, igualmente que nuestros administradores. Jazmín, ¿quieres introducirte? Sí, claro. Hola, soy Jazmín Chávez, soy la defensora del enlace familiar aquí en Tualatin High School. Es mi primer año aquí en esta preparatoria, pero estoy muy emocionada para conocerlos y trabajar con ustedes. Thank you. Thank you. And if admin, también tenemos con nosotros nuestro equipo de administración. If admin wants to... Hi, I'm Michael, principal de Tualatin High School. Hola, yo soy señora Fisica, yo soy una subdirectora de la escuela Tualatin High School. Bienvenidos a todos y me gustaría conocerlos a muchos. And we also have Jackie Brody, tenemos también a Jackie Brody y a Ms. Holden. Gracias. Sigue. Next slide, please. Esto es algo que lo tomamos seriamente, es el reconocimiento de las tierras que estamos ocupando. Así que yo solemnemente voy a leer una parte de esta y Martín me va a acompañar al final. Ok. Reconocemos que estamos reunidos en las tierras ancestrales de muchas naciones tribales que hicieron su hogar aquí y viajaron por el río Columbia por temporadas. Las tribus confederadas de Warm Springs, los Umatilla y la nación Yakama tienen una fuerte relación con esta región, al igual que las tribus confederadas de Siletz, las tribus confederadas de Grand Ronde y las tribus de Chinook. En Tiger Tualatin, estamos situados en las tierras tradicionales de Atalafi, Tualatin, Kalapuya. Estas tierras fueron robadas por el gobierno federal o los colonos que viajaron por Oregon por el Oregon Trail mucho antes de que fueran legalmente cedidas en condiciones engañosas y coertivas. Primero en el tratado no ratificado de 1951 y posteriormente en el tratado de Willamette de 1855. Se puede aprender mucho más del plan de estudios que está siendo ejecutado a través de esta ley por líderes tribales locales que estamos implementando en nuestro distrito. Martín. Reflexionamos solemnemente sobre el genocidio y el desplazamiento de las familias y parientes. Nos comprometemos a desmantelar las prácticas actuales del colonialismo de colonos y avanzar hacia la soberanía y la reconciliación tribal. Miramos humildemente al liderazgo indígena en tierras indígenas compartido de la doctora Julia Esparza Brown y adaptado por Rina Mayamoto para Tiger Tualatin, para el distrito escolar de Tiger Tualatin. Next slide. También nos gustaría tomar esta oportunidad para presentar a nuestros consejeros de la preparatoria. Counselors, if you want to introduce yourself. Buenas noches, mi nombre es Erika Bonilla. Yo soy una de las consejeras de la preparatoria Tiger. Y estoy, yo trabajo con los alumnos que comienzan con el apellido de A hasta C-O-O y estamos aquí para servirles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Me llamo Señor Jason Ashley. Habla español muy poquito. I am the counselor for students at Target High School for the last names P-A-R through S-M. Gracias. Hola, me llamo Ana. No hablo espanol. And I am the school counselor at Tiger High School for the end of the alphabet, which is S-N-to-Z. También tenemos a la consejera Tori Alderman y los apellidos para ella son C-O-P a G-R-E y a Tammy Gatlin con los apellidos G-R-E a L-E. C-E-S y Leanne Bradshaw con los apellidos L-E-D a P-A-Q. En Tualatin, tenemos a los consejeros Lauren Biles que se encarga de los apellidos A a C-E, Kat Togai Toms con los apellidos C-H-A a G-R-A. Y luego tenemos a Jessica Carter que se encarga de los apellidos que empiezan con G-R-E y terminan con G-R-E. También tenemos a la consejera Christie Langer que se encarga de los apellidos L-O hasta O-N. Holly Polovati que se encarga de los apellidos O-P hasta S-H-A. Y luego la última es Jen Webke que se encarga de los estudiantes con apellidos S-H-E hasta Z. Desafortunadamente no podían asistir a la junta hoy pero sí quisieron estar. Next slide. Vamos a compartir nuestra misión. La misión para la preparatoria de Tigard es construimos relaciones, involucramos a los estudiantes y crearemos una comunidad equitativa para fomentar la diversidad para crear estudiantes por vida. Y en la preparatoria de Tualatin es como una comunidad de aprendizaje desafiaremos y apoyaremos a todos los estudiantes para que reconozcan y alcanzan su potencial. Como se darán cuenta las misiones son diferentes en las preparatorias pero lo que nos une es nuestro deseo de servir a todos nuestros estudiantes sobre todos los estudiantes que han sido marginados por mucho tiempo como nuestros hijos. Gracias. Next slide, please. Este año por los impactos de COVID cambiamos el modelo escolar. Este el año pasado había muchos estudiantes que se estaban quejando que ocho clases al día era mucho. Entonces este año lo cambiamos un poco y es un modelo de cuatro por cuatro. Eso quiere decir que van a recibir cuatro créditos por semestre y ocho por el año. Estos son cuatro clases de 60 minutos al día y más unos 15 minutos extra durante el primer periodo. Los periodos tienen un paso de 15 minutos y el asesoramiento al comienzo del día es para ver cómo están los estudiantes, cómo se sienten, cómo van. Y es una manera para establecer las relaciones entre los maestros y los estudiantes. Entonces abajo hay una imagen que enseña cómo está dividido el año escolar. Son cuatrimestres y allí cada cuatrimestre reciben sus créditos, mitad de un crédito y al final del año deben de tener ocho. Next slide, please. Next slide, please. ¿Y qué es el asesoramiento, verdad? Como mencionó Jazmín anteriormente, es un periodo de tiempo de 15 minutos en el cual los lunes, martes, jueves y viernes van a estar participando de esto. Igualmente los miércoles es de 30 minutos. En este momento lo queremos utilizar para que los estudiantes vayan construyendo esas relaciones significativas, no solamente con los maestros, sino también con los otros estudiantes y la comunidad. Esto es todo enfocado en las necesidades socio emocionales y el bienestar de nuestros estudiantes y nuevamente queremos que nuestros estudiantes vayan desarrollando ese sentido de pertenencia y poder apoyarse a sí mismo. Next slide. Bien dicho Martín. Marí Estrada, Marí Choclos y Jesús Abarca López. Y si alguno de ellos están aquí presentes y quisieran saludar, pues nos encantaría que puedan presentarse. ¿Tenemos alguien ahora? Que se anime. Muy buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Baca. Este es mi primer año en la preparatoria de Tualatin High. Es un gran honor estar presente y poder servir a nuestras familias y a nuestros estudiantes. Y estoy emocionada por estar aquí y participar en estas reuniones. Creo que es muy importante más que más que nunca, no, para apoyarnos entre nosotros como colegas, pero también a nuestras comunidades. Estoy a su servicio. Por favor, llámenme, mándenme un correo electrónico y estoy para servirles. Mucho gusto. Gracias, Liz. ¿Alguien más? Tenemos algunas personas que están ahí, pero no están de panelistas, entonces es difícil entrar a la junta. Si no hay nadie más, voy a dar unos 10 segunditos y pasamos a la siguiente página. Perfecto. Next slide. Como parte de nuestro currículum queremos recordar a los papás, a las mamás y a todas las personas que tienen a estudiantes a su cargo que tenemos una ética del uso de la Internet y la ciudadanía digital. Entonces, que recuerden que las acciones de sus estudiantes es como si estuvieran en la escuela. Tienen que ser educados y tienen que ser amables. Tenemos que mantener las malas palabras a un lado cuando estamos en línea. Si pudieran tomar una rutina, las rutinas son sumamente importantes. A pesar de que no nos vamos a ningún lugar, tal vez que tenga una rutina de levantarse, entrar a la regadera, desayunar y estar listo a la hora para abrir su Chromebook y participar. Vestirse de la manera, de una manera obviamente regular. No podemos mostrar el torso aunque sean caballeros al aire y utilizar el chat en lo que más puedan para comunicarse con la maestra y crear una interacción. Y sabemos que no es obligatorio usar la cámara, pero yo les suplico porque tuve la experiencia la semana pasada. Yo estuve en una clase el día viernes invitada con mis alumnos y me moría de ganas de verlos porque tenía pues desde marzo que no los he visto. Y cuando entré a la clase había pura ventanita y no había nadie y era bien difícil en realidad como una persona adulta, una maestra enseñar. Así que les invité a que vieran la camarita y cuando los vi me dio muchísima alegría. Fue muy satisfactorio para mí verlos y hace que la conexión sea más integral, sea más amable. Así que les suplicamos que no es obligatorio, pero si los pueden motivar a que hagan la camarita, aunque estén despeinados, aunque la casa esté deshecha, no importa. La cosa es que se conecten porque más que nunca en este momento es bien necesario que lo hagamos para que mantenamos esa colección con nuestros maestros. Y como siempre, ser respetuoso, responsable y sano. ¿Algo que quieran añadir? No? Ok. Next slide, please. Angelita, quisieras hablar acerca de la asistencia? Otra vez soy Angelita Miller, una de las vice directoras de la preparatoria de Tigard. Y quería hablar un poquito sobre la asistencia y les quiero asegurar que si seguimos tomando asistencia, cada semana, todos los días, cada clase tomamos asistencia. Y los maestros están tratando de crear un ambiente en sus clases de comunidad y están enseñando en vivo por medio de la computadora. Pero es una clase donde pueden ver en vivo sus maestros dando las lecciones y están ofreciendo oportunidades para que se involucren los alumnos con su currículo. Y por eso es muy importante que asistan a sus clases todos los días para poder involucrarse en lo que les están enseñando los maestros. Si por alguna razón no pueden asistir, están muy enfermos, tienen una cita, es muy importante que sigan haciendo su tarea y que la entreguen lo más pronto posible. La asistencia se toma en cada periodo, como había dicho, y se toma en las clases que son libradas o en las clases que son completamente en línea. Si sabe que su hijo estará ausente, por favor déjele saber a su maestro por correo electrónico o puede llamar en la preparatoria de Taggart a Viri Morales. Ahí está su número y en la preparatoria de Tualatin pueden llamar a Jasmín Chávez. ¿Algo que quiera agregar la señora Ruchica? No, Angelita dijo todo. Gracias. Ok, next slide, please. Ok, ParentVue es una aplicación que le ayuda a usted para poder ver la asistencia de sus hijos en tiempo real. Esta cuenta la puede, este, bajar esta aplicación en su teléfono celular. Si por alguna razón usted no tiene su cuenta, si necesita un correo electrónico y una clave para activar su cuenta, se puede comunicar conmigo en la preparatoria de Taggart o en Tualatin puede hablar con Jasmín, Lorena o Elizabeth. Este también si se le olvidó su contraseña, por favor llámenos a nosotros o llame a la oficina principal y ellos lo comunicarán con alguien que les pueda ayudar. Y en este momento tenemos un poll, una encuesta. Gracias. Si por favor tuviera la mayoría de llenarla, la pregunta es, ¿sabe usted acerca de ParentVue? Sí, marque sí o no, marque no. Solamente haga clic en el botoncito que esté de acuerdo con su respuesta. Vamos a darles un minutito para que por favor lo puedan hacer. De esa manera recibimos información que sea necesaria y podemos también darles la información que ustedes necesitan vía un videito de cómo usar ParentVue o con una asistencia personal. Así que por favor tenemos unos diez segunditos más. La pregunta es, ¿sabe usted acerca de ParentVue? Sí o no. Ok, ten more seconds. Ok, we can close that. Thank you. Next page, please. Y de igual manera, otro de los programas que tenemos, que nuestros estudiantes están utilizando, igualmente nuestros padres, es el programa de Canvas. De esta forma usted va a poder ver cuál es la fecha límite para entregar los trabajos que sus hijos o hijas tengan que entregar. Igualmente usted puede ver esas calificaciones y mantenerse al día de cómo le va a los estudiantes. Puede recibir algunos anuncios de actividades o algunos anuncios de parte de los maestros. Igualmente puede revisar el contenido de cada uno de los cursos que su hijo o hija están tomando. Nuevamente es un recordatorio que usted debe tener una cuenta de ParentVue para poder acceder al programa de Canvas. Una cosita que quería agregar es que cuando tiene Canvas usted puede usar el calendario y en el calendario le puede decir si, por ejemplo, le cuesta a su estudiante organizarse. Usted puede decir el lunes qué clases tiene y qué tareas tienen. Así que esa es una manera fácil de accesar esa información. Tenemos otra encuesta. Así que por favor. ¿Sabe acerca de Canvas? Sí o no. Le damos un minutito para que responda. La pregunta otra vez es ¿sabe acerca de Canvas? Sí o no. Y de acuerdo a su respuesta vamos a saber cuánta ayuda necesita. Necesitan los papás. Treinta segunditos más, por favor. Veo que acaban de llegar unos participantes. Estamos llenando una encuesta. Acerca de si usted sabe acerca de Canvas y ha escuchado de Canvas porque sí o marquelo. Ok, tenemos unos diez segunditos más. Ok, we can close it now. Gracias. Ok, next slide. Tenemos varias maneras de comunicarnos nosotros con ustedes, pero queremos mostrarles otra aplicación que pueden bajar en su teléfono que se llama Remind. A mí me encanta esta aplicación. Es una manera muy fácil para comunicarme con los estudiantes, con los papás. Ustedes pueden recibir información importante al momento por esta aplicación y va directamente al celular como un texto. Entonces, ustedes se pueden comunicar con los maestros, con personal, saber sobre eventos que están pasando en la escuela, diferentes recursos. Y también si no saben comunicarse en inglés, lo bueno de esta aplicación es que pueden escribir su texto en español y allí mismo lo traduce para ustedes y se lo manda a cualquier persona en inglés. Entonces, es padrísimo o muy chévere esta aplicación de esa manera. Esta aplicación también le da algo que vale añadir, es que le da la oportunidad de mandar una grabación directa. Puede grabar, si no puede tipear, no puede escribirlo, puede grabar, puede grabar su voz o puede grabar su video hasta por 20 segundos. Que eso nos ayuda a veces a veces las personas tenemos dificultad leyendo, pues si eso elimina esa barrera. Y tenemos también otro otra encuesta acerca de esta aplicación. ¿Sabe acerca de Remind? ¿Sí o no? Por favor, marque su respuesta y háganos saber. Unos 30 segundos. Ok, vamos a cerrarlo. Ok, vamos a cerrarlo. Please close this, the poll. We can close it now. Thank you. Next slide, please. Aquí tenemos como un código que puede enviar a este número que es 81010. Si meten ese número en su teléfono como si van a enviar un mensaje por texto y luego agregan en el mensaje arroba y luego a la escuela que le pertenece a ustedes, automáticamente se unen a nuestro grupo en cada preparatoria. ¿Puedo volver al otro lado para que los padres tengan un momento para obtener esos códigos? Exacto. Pueden hacerlo de una vez o pueden tomar una foto y hacerlo cuando termine la presentación. Pero es muy importante para ponerse en un grupo, cosa que así les podemos dar la información más rapidito, de recto a su mano y más fácil de comunicarse. Gracias. 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 I think we had enough time. Do you think it's okay? Has been, should we move on? Yeah. Okay. Next slide, please. Queremos también que sepan que si sus hijos están teniendo algún problema con la tecnología o su dispositivo, ya sea el cargador o la computadora. Este, siéntanse libres de que sus hijos metan una solicitud de ayuda con tecnología. Este, en la preparatoria Tiger lo pueden encontrar en a la mitad de la página web de Tiger High y en la Toiletown lo pueden encontrar también en la página de inicio, debajo de donde dice estudiantes, students. Ahí están, aparecen unas dos fotos para como un ejemplo. Si sus hijos no saben cómo llegar a ese sitio web o a ese enlace, por favor comuníquese con nosotros para que nosotros los podamos dirigir ahí. Si, como dije, si su computadora o su cargador no está funcionando, pueden llamar a la oficina principal o pasar a la oficina principal para poder recoger o cambiar este su dispositivo. En Tiger High pueden pasar de lunes a viernes de nueve a dos y en la Toiletown pueden pasar también de lunes a viernes, pero de siete y media a tres y media. Cualquier pregunta que tengan, siéntanse libres de comunicarse con nosotros y nosotros les ayudaremos con lo que necesiten. Next slide, please. Ok, gracias por compartir eso. Esto nos lleva a la página que habla de deportes, clubes y grupos de afinidad. Es sumamente importante que les demos la oportunidad a nuestros estudiantes, a nuestros hijos de participar en deportes o clubs, porque eso les brinda la oportunidad para que ellos puedan abrir sus horizontes y tal vez poder demostrar habilidades que no se pueden demostrar en la clase. Yo tengo cuatro hijos y no todos mis hijos son académicos. Algunos son buenos, algunos no, pero algunos son fenomenales en deporte y es importante darles la oportunidad de que ellos puedan brillar por su propia luz en otro aspecto de su vida. Y eso hace que los deportes puedan ayudar a niños. Y hay niños que, por ejemplo, si no son tan dotados académicamente, pero le dan muchísimo al deporte y mantienen sus grados bien, puede hacer que eso le haga la oportunidad para conseguir una beca en la universidad. Así que, por favor, les suplico que si sus hijos les expresan eso, ustedes les puedan decir a ellos, les dé la oportunidad de que participen tanto en deportes como en grupos de afinidad. Tenemos muchísimos grupos de afinidad en las escuelas y eso ayuda a que se junten y Martín va a hablar un poquito más acerca de eso, pero eso hace que se junten entre ellos, tengan un momento de comunidad muy, muy importante y más que nada ahora bien necesitado. Debido al corona, estamos, no podemos dar la oportunidad de que se junten personalmente, pero sí vía tecnología. Así que, por favor, les suplico que los motiven para que se hagan parte de los grupos y así continúen su crecimiento socioemocional. Next slide, please. Next slide. Gracias, Gigi. Y qué es un grupo de afinidad, un grupo de afinidad, estos grupos permiten a los estudiantes compartir una identidad, que ellos se puedan reunir entre sí y que puedan crear un espacio seguro. Ellos van a estar hablando o discutiendo diferentes temas que son pertinentes a ellos para que la experiencia de la escuela sea una más equitativa. Un grupo que está muy formado dentro de nuestra población latino-latina son los estudiantes de Mecha y tenemos este grupo de afinidad en ambas de nuestras escuelas. Igualmente, tenemos grupos de padres que nos reunimos mensualmente para hablar sobre diferentes temas e información que son importantes para ustedes. Así que, nuevamente, ya sea a través de Remind o estén pendientes que sí vamos a estar comunicándonos pronto, ¿verdad?, con ustedes para poder asegurarnos de reunirnos regularmente y poder proveer la información que es necesaria para ustedes. Igualmente, igualmente, nos vamos a tener a Latino Network trabajando con nuestro colegio de padres y esta organización muy conocida dentro de la comunidad va a poder apoyar algunas de nuestras familias. And can we go back to the one slide, please, so we can invite Mr. DeLorba or Mr. Bailey to talk a little bit about sports? Yeah. So, I will go slow, Gigi, so please help me out. For sure. So, we are open for general conditioning in all of our sports starting last week. ¿Han empezado a regresar al campo para condicionamiento la semana pasada? We need all students who wish to participate to register within our schools for athletic participation. ¿Queremos invitar a todos los estudiantes que quieran participar que por favor se registren a través de la escuela? It is totally voluntary. There is no requirement to do it, but for students that are interested, we do have some coaches that are opening up opportunities. Es totalmente voluntario, pero si están interesados, por favor, comuníquense. Tenemos diferentes entrenadores que están dispuestos a ayudarles. If you have any questions about registering or signing your kid up to get into any of our sports, please contact the athletic offices. Si usted está interesado que su niño participe, por favor, comuníquese con la oficina de atletismo de sus escuelas. Recuerden que es totalmente voluntario. Y are they taking any precautions, Mr. Bailey? They are, there's a, we have a health screening that every kid fills out every day, as well as temperature checks and logs for who's there and who is participating and interacting with each other. Están tomando precauciones. Cada niño se toma la temperatura, cada participante, sigo diciendo niños yo, cada participante se toma la temperatura diariamente. Ellos tienen que llenar cuando entran y cuando salen, y también tienen que llenar un cuestionario acerca de su salud. Mr. DeLerba, would you like to add anything else? Just that, Mr. Bailey and I, along with district leaders, are looking at adding performing arts when it's safe to do so. Y están el señor Bailey con el señor DeLerba con parte del distrito están buscando cuando van a hacer, who can help me out with arts? Solamente add performance arts como banda y, perfecto, banda y coro para que se enteren a empezar a practicar en vivo. También están trabajando en eso, así que por favor no olviden a tomar las precauciones necesarias. No es obligatorio, pero es invitacional y si lo quieren hacer, y por favor no dejen que ningún tipo de recurso económico los limite. Si tienen un problema consiguiendo el equipo o pudiendo pagar, porque muchos deportes son bien difíciles, vamos a ver cómo los podemos ayudar. No deje de llamarnos y comunicarse con nosotros personalmente. Gracias, next slide please. Anything else? No, thank you. Thank you, next slide please. Next slide please. Do you want to add something, Martín? No, that's about it, thank you. Aquí tenemos alguno de los recursos que tiene el Distrito Escolar de Tiger Tualatin. El primero se llama Pack with Pride. Por COVID ha impactado a muchas familias con comida. Entonces, este programa ofrece comida a nuestras familias. Aquí está el número y un correo electrónico en donde se pueden comunicar. Y también pueden hablar a su escuela y los podemos agregar a la lista de recibir cajas de comida. Y quiero decir que esta organización ha hecho un trabajo maravilloso y estamos muy agradecidos trabajar con ellos. También tenemos el Centro de Recursos Familiares. Ellos cubran varios temas y están localizados en el Tigard High School. Los pueden contactar a ese número que tenemos allí. Ahorita están en el Tigard High School, pero muy pronto se van a mover a Templeton. También tenemos el Caring Closet que es ayuda con ropa. Normalmente quieren que hablen a la escuela y nosotros los podemos referir a ellos, pero también está el número de teléfono allí. También en cada escuela hay una clínica. En Tigard es Virginia García. Y en Tualatin se llama el Neighborhood Health Center. Y al final tenemos Care Coordination, que son servicios para la salud mental. Normalmente tienen que hablar a la escuela y de allí empieza el proceso para consejería. Y también tenemos las tarjetas de EBT. Allí está el número. Por COVID estaban asistiendo las familias con dinero para las familias que recibían la solicitud de almuerzo gratis y reducido. Y si no recibieron las tarjetas, ahí está el número en donde pueden hablar para asistencia. Y algo que quisiera agregar, gracias Jazmín, es que nuestro Pack with Pride va a terminar, tiene un día límite del 31 de octubre para continuar con sus servicios y todavía no se ha proporcionado más fondos para continuar, pero hasta el momento es el 31 de octubre. Gracias. Next slide. Aquí pueden apreciar algunas fotos de nuestra comunidad y cómo trabajamos en nuestras diferentes escuelas. También les queremos invitar a que si tienen alguna pregunta, lo hagan ahora. Pueden levantar. Lisa, what would be the best? ¿Cómo sería la mejor manera para que ellos hagan preguntas si lo quieren hacer ahora? Or Thor, if you're there. They raise their hand, I believe. Let me check. Gracias, Lisa. By the way, quiero tomar ese tiempo para agradecerles infinitamente a Lisa y a Thor, porque gracias a ellos hemos podido tomar esa junta y la anterior. Así que muchísimas gracias, Lisa y Thor, por todo su servicio en la parte tecnológica. Gigi, hay una pregunta sobre tarjetas de comida en la plata. Oh, gracias. Hay una pregunta. A ver. Sí, tienes que poner su pregunta en el chat. Ok. Hagan su pregunta en el chat, por favor, si lo quieren. Y hay una pregunta que dice, ¿y lo de la tarjeta de comida tiene vencimiento de aplicación? O sea, ¿tienes esa información, Jasmine? Este, para las familias que ya estaban recibiendo la comida gratuita o reducido en la primavera, automáticamente calificaban para esos fondos adicionales. Entonces, nuestro distrito mandó esa información a DHS y ellos se encargaron de mandar, si no estaban recibiendo la tarjeta de SNAP, entonces les envían una tarjeta con dinero. A ver, ¿quieres agregar algo? Sí, este, también acabo de leer que me parece que a las familias les agregaron para el mes de septiembre. Entonces, no nos han dado una fecha de vencimiento de la tarjeta, pero para aplicar sí fue de la primavera en marzo, de marzo a junio. Y también quería agregar, en parte de lo que se refiere a beneficios, hay un nuevo beneficio para los papás que están teniendo dificultades de conseguir cuidado de niño entre las edades de 5 y 12 años. Hay ahorita la posibilidad de conseguir un beneficio que les ayude con eso, así que si están interesados, tienen un niño tal vez de 5 a 12 años de edad y necesitan ayuda para, con ayuda de pago de cuidado de niños, por favor comuníquense con Jasmin, Viriana, Viri, yo o Martín, para que le podamos dar la información. Es algo nuevo, solo hay fondos hasta diciembre, pero dos meses es mejor que nada. Así que si hay preguntas acerca de eso, por favor avísenme, avísennos. ¿Alguna otra pregunta? Pueden usar el chat para hacer las preguntas o comentarios. Tenemos otra pregunta acerca en particular de fútbol, lo que es bien grande dentro de nuestra comunidad. Quisiera saber para cuándo comienza el fútbol. We have some parents asking, when would fútbol start? Fútbol, fútbol, fútbol. Our boys and girls soccer teams have just started rolling out some communication. So our girls have had a few workouts, our boys have not started yet. Por lo menos en Tualatin High School, si nuestras chicas ya han comenzado, debe haber unas prácticas, hay unas comunicaciones que han sido enviadas por los coaches. I encourage people to reach out to our athletic office with specific schedule of questions. Nuestro director, me gustaría que se comunicaran con nuestra oficina de atletismo para contestar con este tipo de preguntas. Había una pregunta sobre la fecha de límite de estas cosas con deportes y respondió en el Q&A, pero creo que es importante que todos entienden que llamen a la escuela, a la oficina de deportes, porque tienen la información mejor para cada escuela y cada deporte. Thank you for that. Se contestó esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? So there's a question. Are there openings for soccer? I will say all athletic positions are open right now. This is not a tryout or to make the team. This is just an opportunity to work out with their team and teammates. And tryouts will be held if we get closer to the competitive season. El director nos dice que todos los deportes que están abiertos ahorita no es para que estés en el equipo del colegio específicamente, sino simplemente para que tengan la oportunidad de practicar un deporte y estar con sus compañeros de una manera muy segura. Les recuerdo otra vez, de una manera muy segura. ¿Ok? Eso respondía Alicia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, aquí estamos para servirles. Señorita Gigi, hay una pregunta en el chat correspondiendo sobre el padre familiar no ha recibido información sobre la tarjeta de dinero. ¿Podrían dar nuestro número de teléfono a las oficinas para que nos puedan llamar en privado y dar más información? Por favor, me pueden llamar al 503-431-5604 y proveer más información sobre eso. ¿Sí sería posible? Claro que sí. Has dado el teléfono de tu escuela, ¿verdad? Pienso que sí lo escucharon, pero ¿alguien agarró el teléfono de ella? Liz, eres tú, ¿verdad, corazón? Sí, correcto. En el chat. Lo escriben en el chat. Gracias. Para casi más preguntas acerca de la tarjeta de comida. Por favor, llame. Go ahead. No, hay otra que dice que... Y ahorita ya no puede uno aplicar para eso o más era para el año pasado. Sorry, has me... Can I finish with the phone number? Oh, no. Sorry. Liz, can I give you your phone number? 503-431. 503-431-5604. Estaré en la oficina mañana desde las 8 a.m. a 4 p.m. y me encantaría ayudarles. Ay, Liz, gracias, gracias mil por eso. Lo puse en el chat. Ahora sí, Jazmín. Y también si tienen preguntas de la tarjeta, también se pueden comunicar conmigo. Mi número de teléfono es 503-431-5654. Y la pregunta era que... Y ahorita ya no pueden... ¿Puede uno aplicar para eso o más era para el año pasado? Era entre los meses de marzo a junio, de lo que yo tengo entendido. Entonces, si no tenían esos servicios en la primavera, yo no pienso que califican para obtener la tarjeta ahorita. Viri, ¿me puedes ayudar? Sí, es lo mismo que yo tengo entendido, pero si se gusta comunicar con la escuela de su estudiante, por lo menos yo mañana puedo llamar para verificar esta información. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hay dos más preguntas en el Q&A, pero yo no sé la respuesta. La pregunta es de Sochi. Hola, Sochi, qué gusto verte, corazón. Cómo pueden adquirir créditos extras? How can they get extra credits? Anybody? Sochi te respondió. Yo respondió un poco a ella. Ok, perfecto. Sochi, ¿te quedó claro o quisieras algo más? Perfecto, creo que contestó con eso. Ok, son las 7 y 18. Queremos, si quieren algún tipo de pregunta o algún tipo de comentario, por favor, este es el momento. Les agradecemos muchísimo por su presencia. Ha sido una noche fabulosa. Primera vez que tenemos una junta solo en español y con tanto participante. Así que muchísimas gracias por su presencia. Next slide. Let's see if you have any more questions. I don't see any more questions. I don't see any more questions. I don't want to put them on the bus. Brian or Michael, you might want to answer this one. They're asking, I've heard that they have decided if the students are going to return to school two days a week. I don't know if you want to respond to that piece. We have not made a decision as a district yet. So I know that there are some neighboring districts that have made a decision through semester one, but Tiger Twalton has not made that call yet. Que, lo que dice Sr. Bailey es que como distrito no hemos llegado a ninguna conclusión, no hemos llamado ninguna decision acerca de eso. Sabemos que hay algunos distritos en el vecindario o vecinos que han tomado ya decisiones, nosotros todavía no lo hemos hecho. Seguimos como estábamos. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta más, Gigi. Nos preguntan acerca de el deporte de natación en la Tualatin High School. Margie or Michael, they're asking about swimming for Tualatin High School. Right now, the county is not allowing us, and the state is not allowing us to use the pool. So we have to follow current guidelines. So it's conditioning workouts only for now. En el momento, lamentablemente no tenemos esta opción, verdad, debido a las reglamentas que existen dentro de las políticas que tenemos por el COVID. Así que más que nada son ejercicios de, verdad, de fortalecimiento, pero no tenemos la natación por el momento. Martín, it's important to know, too, that although the pools are on district campus, they are not run by the district. So they have to meet different rules than the school district does for participation. Mr. Bailey, nos está indicando, verdad, pues que sí, a pesar de que nuestras piscinas, verdad, se encuentran dentro de la Tualatin High School, estos son propiedades más que nada del condado y las reglamentaciones que ellos tienen, pues sí, son diferentes a las que nuestro distrito podría tener. And there's one more question. It says, unfortunately, many of our, many of us parents are not able to be watching our kids do their homework because we have to work. And is there a way for us through ParentVUE to be able to see their grades and their completed assignments so we can keep communicating with teachers if needed? The best way is to log into Canvas so you can see what is coming, what is due, and what has been graded. ParentVUE will give you the grades at the end of the day, but Canvas will give you access to current and upcoming assignments. Okay, dice que la mejor manera que usted puede accesar la información de sus estudiantes es a través, no necesariamente de ParentVUE porque le va a dar el grado al final, pero de Canvas. Si ustedes se meten a Canvas, ustedes van a ver todo lo que ven sus estudiantes, con excepción de que ustedes no pueden hacer la tarea por ellos. Pueden ver sus grados, el trabajo que están haciendo hoy, lo que se vence hoy, lo que hicieron ayer y lo que tienen que hacer mañana. Así que Canvas es la mejor manera de hacerlo. Y si necesitan ayuda con Canvas, visto en lo que hemos visto en el survey, les podemos, se pueden contactar con uno de nosotros y les podemos mandar un videíto para que sepan cómo hacerlo. No es tan difícil, les prometo. ¿Alguna otra pregunta? Porque parece que ya estamos llegando al final de nuestra junta. Veo que Jazmín contestó que podemos llamarle a Jazmín, yo a Viri, a las escuelas. Señorita, señorita Jazmín, Elizabeth de nuevo, nada más quería reiterar lo importante que es dejarnos saber si hay cambios de teléfonos en su familia, si hay cambios de dirección. Porque más que nunca estamos utilizando números telefónicos, correos electrónicos para poder comunicarnos y enviarles información muy importante sobre el día escolar, cambios y un montón de información que es muy útil para ustedes. De nuevo, por favor, comunicarse con nuestras oficinas para dejarnos saber si ha cambiado su número telefónico, número de contacto, porque es muy importante más que nunca poder tener su número de contacto, su información para poder enviarle información muy, muy pertinente en los tiempos que estamos pasando. Fabuloso tu comentario, Liz, y es por eso que es importante que se metan a lo de Parent View, perdón, a lo de Remind, para que inmediatamente puedan comunicarse con su persona de preferencia en las escuelas que les pueden ayudar sin ningún problema. Así que ahí están poniendo los teléfonos. Muchísimas gracias, Lisa y Thor. Ahí tienen nuestros, nuestras, oh, ahí no están los teléfonos, pero no importa. Si te puedes pasar al de Remind, te agradecería muchísimo. Y ahí pueden crear el código para que podamos comunicarnos diariamente o no diariamente, pero cada vez que tengamos una invitación para ustedes. Una más, one more. Ahí, por favor, si pudieran inscribirse esta noche sería fenomenal. Y lo que dijo la señora Baca es sumamente importante. Ahora más que nunca necesitamos su información al día, su teléfono, si cambian de número, de dirección, porque las escuelas lo necesitamos para comunicarnos en caso de emergencia. Sí, sí, sí. ¿Estás logrando en el Canvas desde el TTSD website? That should work for you. Ok, alguien contestó. También quiero estresar, lo importante es tener el correo electrónico, porque todas nuestras aplicaciones, sea ParentVue, Canvas, Remind, todo es conectado al correo electrónico. También el Remind se puede hacer por texto, pero más bien Canvas y ParentVue. Perfecto, gracias señora Baca, muy, muy amable. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos muchísimo por su tiempo, por habernos dado un poquito de su tarde para verles, dar la información de las escuelas. De todo corazón, gracias por estar aquí. Y no se olviden, por favor, de ir a nuestras juntas de afinidad. Son muy, muy importantes. Hay unos, unas preguntas más en el Q&A. Hay una pregunta sobre el calendario de clases y también el número que necesitan para crear la cuenta de Canvas. Y creo que para Canvas puede llamar a la oficina, ¿verdad? Oficina de cada escuela. Ok. Y para el calendario, para los días que no hay clases, creo que el calendario del sitio web de TTSD es correcto. Sí. Pero no sé exactamente cómo decir días que no, sin clases o no. Ok. Creo que hay colores diferentes para días festivos y días de conferencias y como. Correcto. Si ustedes van al website de Tiger, de TTSD, va a aparecer el calendario. Y ahí pongan calendario dos mil diez, dos mil veinte, dos mil veintiuno. Y van a aparecer con numeritos que dice primer día de clase, día de no estudiantes, día de feriado, con unos códigos y unos colores que le van a indicar a usted si hay un día, que es un día hábil o no es un día hábil. Eso lo pueden encontrar en TTSD en el calendario. ¿Cuál era la otra pregunta? Señorita Gigi, una de las preguntas es las próximas fechas para estas reuniones en el futuro. ¿Una madre está pidiendo la información, por favor? Claro que sí. Deme un segundito. Martín, ¿alguien la puede sacar más rápido que yo? Yo la voy a buscar en mi calendario. Si no me equivoco, la próxima semana tenemos. El veintiocho de octubre. Ok. Una serie de afinidad. Y por lo menos para el grupo de padres de Tualatin High School, es los primeros miércoles de cada mes a las seis de la tarde. Y nos gustaría saber si ustedes estuvieran dispuestos a tener una junta, juntas separadas, Tiger y Tualatin, o juntas, juntos, porque somos parte de una misma comunidad. Así que me encantaría si lo pudieran en el chat, que si tuvieran, quisieran tener juntas, juntos, con ambos preparatorias, o si preferirían juntas aparte. Lo están leyendo ahí. Ok. En lo que se refiere al grupo de afinidades, el grupo para familias indígenas es el día 19, lunes. Así que ahí te espero, Xochitl. Y para, ya lo dijiste, para las familias latinas, para las familias de estudiantes que tienen estudiantes negros es el día 22 de octubre. Y el día 28, como lo dijo Martín, es para nuestras familias de habla hispana o familias latinas. A la misma hora, seis de la tarde. Mejor dicho a las seis, porque esta fue a las seis y media. Ok. Contesté a sus preguntas. Yo veo que dicen juntos. ¿Alguien más dice algo? ¿Quieren juntos las juntas juntos? Pues nos podemos juntar a la junta de Martín y hacer la junta. Perfecto. Me parece muy bien. So, Gigi, ¿can you share that in the calendar that they're referring to on the district website? It's color-coded, and so the days that are highlighted in yellow or brown, there's no class. Oh, gracias, Lisa. Cuando ustedes van al calendario que aparecen en el website, los días que tienen color amarillo y café o marrón son los días que no hay clase. ¿Correcto, Lisa? And green is holidays. So, green, yellow, brown. Y los colores verdes son feriados. O sea, que si usted mira amarillo, café o verde, ese día no hay clases. ¿Ok? Bueno, queremos ser respetuosos de su tiempo. Son, oh, gracias, Viri, lo pusiste ahí, está en el chat. Pueden hacer el clic en ese enlace que puso Viri. Queremos agradecerles muchísimo por su tiempo esta noche, como tal vez le decía. Que tengan un maravilloso fin de semana que ya nos viene. Gracias por su presencia y tiene acá a sus servidores para cuando necesiten. So, I want to thank all of our admin group and our counselors for being here tonight. We really appreciate it. Y si quieren despedirse, Martincito, Viri y Jazmín, pues háganlo. Muchas gracias. Y verdaderamente estamos muy agradecidos de tenerlos a todos ustedes, nuestro equipo completo, y estamos muy contentos de estas oportunidades. Igual yo quiero decir que estoy muy agradecida a todos que pudieron unirse a nuestra junta esta noche y espero que muy pronto nos podemos ver en persona, pero al momento estoy muy emocionada para conocernos así virtualmente. Yo también les quiero dar las gracias por este, a ver, porque se vinieron aquí a nuestra junta. Espero también conocerlos pronto y quiero que sepan que estoy aquí para servirles si necesitan alguna cosa. Y una vez más, Lisa y Thor, thank you so very much for all your help. Have a wonderful night. Buenas noches. Que le vaya bien. Adiós. Gracias.